hola chicos y chicas de secundaria del perú hoy iniciamos un nuevo programa de aprendo en casa promovido por el ministerio de educación del perú para que continúes desarrollando tus capacidades para que seas un gestor de proyectos de emprendimiento y te prepares para el mundo del trabajo este programa es para las chicas y chicos del tercero cuarto y quinto año de secundaria del área de educación para el trabajo y ahora escuchemos los saludos de las promociones 2020 hola me llamo ángela pamela veratineo del colegio jorge basadre groma quisiera mandar un saludo a todos mis compañeros de mi promoción ellas y ellos siempre me han apoyado y motivado a seguir adelante con mis estudios promo 2020 somos imparables y elisabeth aguir alvarado estudio en el colegio de josé o el haya 21 554 de palpa región lima provincia quiero aprovechar y mandar un gran saludo a todos los estudiantes y las estudiantes de mi promoción recuerden que debemos seguir esforzándonos para que nada nos detenga promo 2020 somos imparables fantástico chicas y chicos futuros emprendedores y emprendedoras del país sigan estudiando para que logren todo lo que se propongan promo 2020 somos imparables aquí les dejo algunas frases para seguir reflexionando sobre la importancia de establecer un plan de acción no llega antes el que va más rápido sino el que sabe a dónde va anónimo así es porque de nada vale correr hacia un objetivo si éste no es claro o no beneficia a nuestro proyecto por ello es importante definir los pasos a seguir dentro de nuestro plan de acción un objetivo es un sueño con fecha límite harvey mckay tan importante como idear nuestro plan de acción es definir fechas claras de lo contrario no avanzaremos de forma constante no importa la lentitud con la que avances siempre y cuando no te detengas confucio mientras sigamos nuestro plan de acción al final lo que va a importar es lo que logremos y no el tiempo que nos tomó recuerda que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero bueno familia nos quedaremos en casa porque porque la gente se sigue contagiando es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero sin salud no somos nada hijita nada de cines nada ir al estadio para ver fútbol tampoco colegios así es bebita sin salud no hay nada infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus el programa de hoy se llama mi primer proyecto de emprendimiento parte 21 para los que recién se incorporan este es un programa de aprendo en casa del ministerio de educación del perú para las chicas y chicos del tercero cuarto y quinto año de secundaria del país del área de educación para el trabajo qué haremos esta semana has concluido con validar tus hipótesis ahora vas a dirigirte con tu producto a un mercado más amplio eso significa producir más unidades de tu producto lo cual a su vez significa que vas a tener que realizar muchas actividades distribuir adecuadamente tu tiempo saber qué recursos vas a necesitar y qué talento humano necesitas para lo cual requieres elaborar un plan de acción que organice lo mencionado sin embargo si tu proyecto es digital como el aplicativo de los estudiantes chimbotanos no necesitas producir en cantidad ya que es un software por tanto tu plan de acción estará orientado a atraer más clientes para esto realizarás dos actividades en la primera actividad comprenderás el proceso de elaboración de un plan de acción para la elaboración de un producto físico y en la segunda actividad elaborarás un plan de acción orientado a tener más clientes para un producto digital listo entonces empezamos con la actividad comprenderás el proceso de elaboración de un plan de acción para la elaboración de un producto físico primero que necesitamos tu portafolio hojas de papel o cuaderno mejor si son de reuso un lápiz un lapicero con tinta azul o negra involucrar a tu familia y ganas muchas ganas de hacer las actividades listo chicas y chicos nos informamos pondremos como ejemplo la confección de una prenda de vestir a partir de la experiencia de betsy que es una estudiante de secundaria que está cruzando el quinto grado ella aprendió a diseñar patrones de prendas de vestir durante el tercer y cuarto grado de secundaria ella tiene muchas habilidades para el diseño de modas y ahora gracias a lo aprendido en aprendo en casa ha elaborado su modelo de negocios y quiere abarcar un mercado más grande que el de los early adopters la producción que asumirá será la confección de pantalones de dama denim con bordados ella tiene planeado que con los ingresos económicos que obtenga va a poder costear sus estudios superiores en diseño de modas betsy ha elaborado un plan de acción para la producción de los pantalones para lo cual ha elaborado los tres cuadros de su plan de acción para producir en el cuadro uno ha respondido a las siguientes preguntas qué actividades vamos a hacer qué productos va a obtener de cada actividad quién o quiénes lo harán ha hecho un listado con todas las actividades necesarias para elaborar pantalones de dama denim con bordados a esta columna le llamó actividades ahí va la lista de actividades que elaboró realizar el dibujo plano de la prenda elaborar el patrón de la muestra realizar la muestra y efectuar el entalle de la muestra o fitting 2 elaborar el patrón según correcciones del entalle de la muestra 3 escalado y tizado del patrón 4 elaborar la ficha técnica de la prenda 5 comprar telas insumos y avíos 6 entregar tela insumos y avíos 7 tender y cortar la tela 8 bordar según diseño 9 confeccionar las prendas 10 elaborar ojales y atraques 11 lavado de las prendas 12 acabado de las prendas limpiar hilos poner botones poner etiquetas embolsar las prendas de vestir 13 empacar las prendas de vestir de acuerdo a las tallas para el caso de pedidos muy buena vez y aplausos para betsy ahora para completar el cuadro 1 al costado de cada actividad puso una columna donde escribió los productos que obtendrá en cada actividad a esta columna le llamó productos a obtener y aquí les leo lo que puso 1 dibujo plano elaborado y muestra física elaborada de la prenda 2 patrón elaborado según correcciones del entalle 3 escalado y tizado elaborado según patrón y tallas 4 ficha técnica elaborada 5 telas botones de etiquetas bolsas cierres comprados 6 telas botones etiquetas bolsas cierres entregados a los servicios 7 tela tendida y cortada según tizado 8 bordado elaborado según ficha técnica 9 prendas confeccionadas según ficha técnica 10 ojales de atraques elaborados según ficha técnica 11 prendas lavadas según ficha técnica 12 pantalones acabados según ficha técnica 13 pantalones empacados según talla como notarás ella escribió 13 actividades 13 productos obtenidos y uno de cada actividad buenísimo betsy betsy prosiguió y puso otra columna en esa columna puso los responsables 1 betsy 2 betsy 3 betsy 4 betsy 5 betsy 6 betsy 7 servicio 8 servicio 9 servicio 10 servicio 11 servicio 12 servicio y 13 betsy como notarán igual por cada actividad que número del 1 al 13 puso un responsable betsy involucró a la familia en algunas actividades sencillas todos han formado un equipo en este caso la unidad productiva familiar sería confecciones betsy y familia donde dice servicio betsy contratará servicios de talleres especializados cercanos a su casa ella vive en san juan del urigancho en lima genial betsy dijimos que betsy había elaborado tres cuadros de su plan de acción para producir el segundo cuadro es este el cuadro 2 responde a las siguientes preguntas que necesitamos para elaborar el producto aquí describe el talento humano requerido y los recursos necesarios para concretar las actividades el recurso lo divide en dos tipos recursos materiales se refiere a los equipamientos materiales herramientas u otros similares para concretar la actividad y recursos financieros que se refiere al dinero necesario para concretar la actividad nuevamente en la primera columna puso las actividades a la columna le llamó las actividades y ahí les leo lo que puso 1 realizar el dibujo plano de la prenda elaborar el patrón de la muestra realizar la muestra y efectuar el entalle de la muestra o fitting 2 elaborar el patrón según correcciones del entalle de la muestra 3 escalado y tizado del patrón 5 comprar telas insumos y avíos 6 entregar tela insumos y avíos 7 tender y cortar la tela 8 bordar según diseño 9 confeccionar las prendas 10 elaborar ojales y atraques 11 lavado de las prendas 12 acabado de las prendas limpiar hilos poner botones poner etiquetas embolsar las prendas de vestir 13 empacar las prendas de vestir de acuerdo con las tallas para el caso de pedidos listo en la segunda columna puso el talento humano necesario o qué personas realizarían las actividades como betsy aprendió diseño ella se ha puesto en las actividades que ella domina y a su familia en actividades donde le pueden ayudar a esta columna le llamo talento humano necesario y les leo ahora lo que puso 1 diseñador de modas betsy 2 diseñador de modas betsy 3 técnica confeccionista betsy 4 técnica confeccionista betsy 5 técnica confeccionista betsy 6 apoyo de la familia papá y hermano menor 7 escribió no 8 escribió no 9 escribió no 10 escribió no 11 escribió no 12 escribió no 13 habilidad básica de empaque en cartón apoyo de la familia mamá y hermana menor para realizar los servicios relacionados con los números 7 8 9 10 11 y 12 en donde está escrita la palabra no betsy contratará a otros talleres especializados de su zona en san juan del uriancho así evitará comprar máquinas y tener la necesidad de contar con operarios buena decisión betsy luego betsy hizo otra columna y en esta puso los equipos y materiales que necesitará a esta columna la llamo recursos materiales y aquí les leo lo que puso 1 computadora con software de diseño de modas 2 computadora con software de diseño de modas 3 lápiz mesa 4 cinta métrica muestras de tela lupa cuenta hilo pinza 5 telas insumos y avíos 6 escribió no 7 escribió no 8 escribió no 9 escribió no 10 escribió no 11 escribió no 12 escribió no 13 cajas de cartón cinta adhesiva cúter donde dice no betsy contratará talleres de su zona para que hagan el trabajo aplausos betsy como ven sólo requiere una computadora con software de diseño y algunos materiales que no implican mayor gasto luego en este cuadro 2 la última columna que puso betsy es la que corresponde al dinero que necesitará le puso el nombre de recursos financieros y este es su listado 1 no necesita dinero ya cuenta con una computadora adecuada para realizar el diseño de modas 2 no necesita dinero ya cuenta con una computadora adecuada para realizar diseño de modas 3 no necesita dinero ya cuenta con estas herramientas y materiales 4 no necesita dinero ya cuenta con estas herramientas y materiales 5 dinero para comprar telas insumos y avíos 6 no necesita dinero entregan y recogen con bicicleta 7 dinero para pagar los servicios 8 dinero para pagar los servicios 9 dinero para pagar los servicios 10 dinero para pagar los servicios 11 dinero para pagar los servicios 12 dinero para pagar los servicios 13 no necesita dinero cuenta con estos materiales solo en las actividades 5 7 8 9 10 11 y 12 necesita dinero al final sumará todo y ese será el dinero total que va a necesitar la próxima semana veremos cómo conseguir ese dinero que necesita aplausos para betsy y llegamos ahora al cuadro 3 del plan de acción de betsy referente a la producción de pantalones de dama denim con bordados cuando lo haremos para lo cual utiliza el diagrama de gantt que permite visualizar las actividades su orden secuencial y el tiempo requerido para cumplir cada una de las actividades en la primera columna pone las actividades y a esa columna le llama actividades y ahí les leo en realidad son las mismas actividades que ya conocen pero ahí va 1 realizar el dibujo plano de la prenda elaborar el patrón de la muestra realizar la muestra y efectuar el entalle de la muestra o fitting 2 elaborar el patrón según correcciones del entalle de la muestra 3 escalado y tizado del patrón 4 elaborar ficha técnica de la prenda 5 comprar telas insumos y avíos 6 entregar tela insumos y avíos 7 tender y cortar la tela 8 bordar según diseño 9 confeccionar las prendas 10 elaborar ojales y atraques 11 lavado de las prendas 12 acabado de las prendas limpiar hilos poner botones poner etiquetas e embolsar las prendas de vestir 13 empacar las prendas de vestir de acuerdo con las tallas para el caso de pedidos listo luego betsy ha puesto las semanas que necesita para producir y en cada semana la actividad o actividades que deberá realizar les leeré las semanas semana 1 actividades 1 y 2 semana 2 actividades 3 4 5 y 6 semana 3 actividades 7 y 8 semana 4 actividad 9 semana 5 actividad 10 semana 6 actividad 11 semana 7 actividad 12 semana 8 actividad 13 listo buen trabajo betsy bien betsy ha planificado las actividades y ahora le corresponde pasar a la acción luego de lo que has escuchado elabora un mapa conceptual del plan de acción para producir asimismo siguiendo el ejemplo elabora un plan de acción para la elaboración del producto de tu proyecto de emprendimiento seguimos con la siguiente actividad elaboras un plan de acción orientado a tener más clientes para un producto digital los estudiantes chimbotanos los creativos han elaborado un plan de acción orientado a tener más clientes que los primeros early adopters que tuvieron al inicio para lo cual han elaborado tres cuadros en el cuadro 1 responden a las siguientes preguntas qué actividades vamos a hacer quiénes las harán para lo cual han hecho un listado con todas las actividades necesarias para conseguir más clientes que los early adopters que han tenido inicialmente a esta columna le llaman actividades aquí va la lista de actividades que elaboraron 1 activación 2 adquisición en la siguiente columna han puesto acciones a obtener de los clientes correspondientes a cada actividad para la actividad 1 activación las acciones a obtener de los clientes son las siguientes clientes que presten atención clientes que muestren interés clientes que muestren deseo para la actividad 2 adquisición las acciones a obtener de los clientes colocaron clientes que compren o efectúen descargas gratuitas luego escribieron otra columna llamada responsables ahí pusieron los nombres de los responsables y es la siguiente para la actividad 1 activación el responsable esteban para la actividad 2 adquisición la responsable mónica listo muy buen trabajo de los creativos en el cuadro 2 responden a las siguientes preguntas que necesitamos para tener más clientes implica el talento humano requerido y los recursos necesarios para concretar las actividades en la primera columna del cuadro listan las actividades 1 activación 2 adquisición luego en la siguiente columna ponen los talentos humanos que se requieren la columna se llama talentos humanos requeridos para cada actividad para la actividad 1 activación desarrollador de aplicativos y marketing digital se colocó al estudiante esteban para la actividad 2 adquisición desarrollador de aplicativos y marketing digital se colocó a la estudiante mónica excelente trabajo realizado por el equipo chimbotano luego trabajaron los recursos necesarios dentro de los recursos necesarios pusieron una columna denominada tácticas y en ellas pusieron lo siguiente para la actividad 1 activación colocaron relaciones públicas y comunicación marketing viral mejora del posicionamiento natural seo redes sociales que fomenten que los amigos y los primeros clientes comenten y escriban sobre el producto utilizar mensajes de facebook o de twitter para invitar a usar el nuevo producto para la actividad 2 adquisición escribieron ofrecer una prueba gratuita descargar un documento gratuito muy bien luego hicieron otra columna con el título de financieros en esa columna colocaron que todas las tácticas son gratuitas muy buena decisión de los creativos cuando se comienza primero hay que aprovechar todo tipo de tácticas gratuitas y por último muestra el cuadro 3 que responde a la pregunta cuando lo haremos para lo cual han utilizado un diagrama de gantt que permite visualizar las actividades su orden secuencial y el tiempo requerido para cumplir cada una de ellas en este caso las actividades son simultáneas los clientes pueden realizar la activación o la adquisición en cualquier momento para lo cual pusieron las dos actividades de activación y adquisición en el cronograma esas actividades están realizándose todas las semanas y en forma paralela como se observa en el gráfico en este caso las dos actividades no son necesariamente secuenciales se pueden realizar simultáneamente buen trabajo luego de lo escuchado realiza lo siguiente elabora un mapa conceptual de la elaboración de un plan de acción orientado a tener más clientes existen términos como las actividades denominadas adquisición y activación cuya comprensión no hemos desarrollado sin embargo en las próximas sesiones vamos a tratarlas más ampliamente sin embargo en las próximas sesiones vamos a tratarlas más ampliamente excelente trabajo reflexiona crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento por qué muy bien ha llegado el momento de revisar lo que hemos trabajado en la sesión radial de hoy elabora un mapa conceptual del plan de acción para producir asimismo siguiendo el ejemplo elabora un plan de acción para la elaboración del producto de tu proyecto de emprendimiento si tu producto es un producto físico elabora un mapa conceptual de la elaboración de un plan de acción orientado a tener más clientes si no has concluido deberás hacerlo en la semana bien hemos llegado al final de la clase radial de nuestro programa de educación para el trabajo repasemos brevemente lo que aprendimos hoy cuando se trata de un producto físico para lanzar el producto a un público más grande que los early adopters es necesario elaborar una mayor cantidad de productos lo cual implica organizar las actividades recursos tiempos responsables por lo que es necesario elaborar un plan de acción orientado a elaborar productos físicos cuando se trata de un producto digital para lanzar el producto a un público más grande que los early adopters no es necesario elaborar una mayor cantidad de productos el producto digital ya está elaborado asimismo la creación del producto digital es la parte más fácil lo difícil es conseguir clientes que encuentren tu aplicación sitio o producto y lo adquieran para lo cual el plan de acción debe orientarse a actividades relacionadas con tener más clientes un plan de acción está constituido por actividades recursos necesarios talento de las personas y tiempo recuerda siempre si es necesario que salgas de tu casa usa mascarilla y otras medidas de protección así evitarás el contagio excelente chicas y chicos estudiantes de secundaria del perú recuerda que la construcción de tu futuro empieza hoy el esfuerzo y empeño con el que enfrentes cada reto te abrirá muchas puertas para ese futuro les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y no olviden utilizar nuestro hashtag aprendo en casa chau ministerio de educación gobierno del perú el perú primero